y para hablarles de otros deportes estamos prestos en la mega noventa y doce punto nueve ahora vamos a abordar un poquito la perspectiva del ciclismo y para ello les quiero contar mi querido Pedro que está pasando con el eh Bora déjeme decirle que Lenar Canma iría al Giro Roglic en cambio al Tour y a la Vuelta es decir estará en dos grandes eh el grande Roglic mientras tanto Lenar Canma se irá al Giro. Así lo distribuyó el equipo del Bora en realidad nosotros estábamos también atentos a ver cómo iba a en este caso a deslozar sus mejores piezas en las diferentes en las grandes vueltas y en este caso Lenar Canma irá al al Giro algo que ha logrado también en este caso eh Primos Roglic mantener. Pero es por primera vez que irá Lenar Canma de manera especial como líder ¿No? En este caso del conjunto del Bora. Sí y en realidad a a Primos Roglic pues no lo pueden poner en las tres sería realmente un trabajo muy fuerte de hecho que haga dos ya es eh muy competitivo. Pero le cuento que si hay ciclistas que han logrado ganar en el mismo año las tres grandes. Este es un tema lindo de análisis ¿Verdad? Por ejemplo para una posterior emisión darle a conocer cuáles son por ejemplo los ciclistas que han ganado las tres grandes y cuáles son los ciclistas que han ganado las tres grandes en el mismo año. Esa sí, esa sí me parece una muy buena investigación. Ahí le dejo material chévere para investigar. Ahí está Lenar Canma el hombre que ha saboreado ya algunas victorias junto al conjunto del Bora y de alguna forma aspiramos que les vaya bien al menos en el desarrollo hay que entender mis queridos amigos algo que es importante que el equipo va a afrontar el Giro de Italia con dos líderes. Lenar Canma ganador de etapa en todas las grandes vueltas te mostró el año pasado su potencial para luchar por la clasificación general Daniel Martínez quinto en el Giro de Italia participará como co-líder es decir el colombiano también tendrá una gran oportunidad de estar allí. Ahí va a ser yo creo una prueba muy importante para eh Dani y también para Lenar que tuvo una buena participación el año anterior en el en el Giro de Italia mientras tanto en lo que se refiere al Tour de Francia y en la Vuelta a España eh Primozon Roglic estará eh acompañado en este caso en lo que es la el Tour con el ciclista Hingley que recordemos. Ya hay Hingley. Ya hay Hingley que recordemos fue también ganador y le quitó. Y le quitó el triunfo pues. Ajá. A Richard Carapaz es otro grande serie se juega con dos ases bajo la manga. Exacto. El conjunto. Pero este este as es una de las mejores contrataciones que ha tenido. Es lo mejor que la mejor contratación que se dio en el dos mil veinticuatro ya luce esta esta camiseta este este jersey en realidad no 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 se ha dado todavía un entrenamiento así oficial con Primoz Roglic pero esa dupla con Hingley va a estar muy interesante porque nosotros porque más allá de que sea o de que entre digamos como el gregario pues sabemos del potencial que tiene este este joven y va a Téngale cuidado que el hombre mete peligro. Todos los deportes se vive mejor en La Mega la más deportiva del día.